El año pasado decidí recuperar lo que son estas olimpiadas y con mucho éxito por lo que se ve. Sí, la verdad es que sí, no esperábamos tanta gente. El año pasado participaron tres grupos, este año cinco y hemos subido de 250 espectadores a cerca de 400. Es un éxito que es importante y poquito a poco a ver si vamos manteniendo ese nivel y que la gente siga participando. Han sido unas fiestas muy completas, muy participativas, la verdad es que el tiempo nos ha acompañado, pero hacía muchísimo tiempo que no veíamos las calles de Olacueta tan llenas de gente del pueblo y de fuera. La verdad que muy contentos. ¡Venga! 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 Llevan haciéndose muchos años y este año y el año pasado se han hecho las mismas pruebas. Se cambió un poquito de hace otros años y se han hecho las mismas pruebas. Mucha participación, se ha sorprendido un poco la participación, ¿no? Sí, tanto la participación como el público. Hemos mejorado las marcas del año pasado. El año pasado hubo tres equipos, este año cinco y el público también. Este año se han agotado los bocadillos, se han hecho para 300 y no han llegado. ¿Ha estado muy disputada al final? Sí, ha estado disputada. Hasta el último juego no se ha decidido quién ganaba. Así que ha estado bien, ha estado entretenido. Bueno, pues el año anterior también estuvimos apuntados y para darle vidilla al pueblo. Y así decidimos apuntarnos a ver qué tal era el año anterior. Y este año hemos vuelto a repetir. ¿Y qué os parece este tipo de iniciativas? Está bien, para el pueblo se anima a bajar, haces deporte y así, está bien. Y luego si ganas te llevas un dinerillo. Así que bien. ¿Habéis hecho algún tipo de entrenamiento o habéis venido en frío? Hemos venido en frío, sin estirar ni nada. jas даже un poco de entrenamiento o habéis por los panelistos. Si te llevas una vez, niña no se ha quedado con ustedes. ¡Gracias! ¿Qué tal la experiencia de participar? Muy bien, súper bien. Al principio estábamos nerviosos porque era la primera vez que participábamos, no sabíamos muy bien de qué iba, pero luego ya nos hemos empezado a reír y hemos disfrutado un montón. No habéis entrenado ni nada, ¿no? Habéis venido en frío. Nada, no hemos entrenado nada, no sabíamos de qué iba. El domingo hicimos una pequeña estrategia de una cosa, otra, otra. Cuando hemos llegado era totalmente distinto y al final nos hemos metido un poco en el rollo, nos hemos empezado a reír. Venga tú esto, tú lo otro. Y nos ha salido bien al final. Hemos ganado el tercer premio. Somos todos aitachos de cuarenta y tantos años y competíamos con gente muy joven, o sea que ni tan mal. De hecho con tantas ganas que habéis tenido que dividiros en dos grupos, ¿no? Sí, sí. Éramos diez padres y hemos hecho dos grupos. Hemos ganado uno, pero al final hemos ganado los diez porque daba igual que ganara uno que otro. Muy animados para volver a participar otros años. Sí, pero para el año que viene hemos decidido que vamos a practicar un poco, ¿eh? Tema carretilla, tema mazorcas, bajar un poco peso, algo así.